Si de noche ves que brillan ventilantes las estrellas Si de noche ves que brillan ventilantes las estrellas No es que brilla, no es que brilla Es que así se ve salida Es que así se ve salida Si una nube vierte pelada No es que llora Es que sube Si una nube vierte pelada No es que llora Es que sube Y es que sube Y en el aire Es que en el beso De otra nube Es que en el beso Si una nube vierte pelada 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 Si otra nube vierte pelada Si una nube vía Es que mi alma te da un beso Que mi alma te da un beso Que mi alma te da un beso Es un mundo y noche un beso Que mi alma te da un beso